Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal de tu youtuber de confianza, tu canal preferido, el canal que más te gusta Esta semana hemos vivido algo que estamos acostumbrados a vivir, algo vergonzoso, algo que es de ser cara dura Pero que llevamos ya bastante tiempo viviendo Sabéis que mi canal se trata sobre todo de fútbol uruguayo, del seguimiento de jugadores uruguayos por Europa Y siempre hemos defendido lo mismo, que es una vergüenza como atacan a los jugadores uruguayos cuando tienen algún pequeño fallo Que cualquier jugador sería normal o sería otra historia, a estos los machacan No hemos vivido con jugadores como Darwin Núñez, que vamos, ha sido exagerado lo que ha vivido el Liverpool durante la temporada pasada Incluso durante esta temporada, un jugador que con sus números sería considerado el mejor jugador, uno de los mejores jugadores de la Premier Con números buenísimos y aún así tiene que estar reivindicándose cada semana para que sea así considerado El trabajo de Darwin Núñez creo que sabemos que todos, que ha sido espectacular, ha sido un trabajo magnífico Sus números lo demuestran, aún así le ha costado ganarse respeto en redes sociales Sobre todo hablo en este caso de redes sociales y periodismo en general, es un jugador que todos sabemos que es top Pero que le ha costado, le ha costado, ya creo que poco a poco lo respetan más, pero le ha costado muchísimo No solamente a jugadores como Darwin Núñez, sino a jugadores como Fede Valverde Que no para de ganar premios, otro día ganó el premio al mejor del partido en el partido de Real Madrid contra el Manchester City Y ahora sí había gente que se quejaba, que cómo le daban ese premio a Fede Valverde Si viste ese partido, Fede Valverde dio una cátedra de fútbol, mira que yo soy del Barça y me fastidia Pero Fede Valverde es un jugador todoterreno, es un jugador único Es uno de los capitales de la selección uruguaya y uno de los mejores centrocampistas del mundo Y dicho por Toni Kroos, dicho por Casmeiro, dicho por sus compañeros del Real Madrid, nada más y nada menos Luka Modric Y aún así parece que no es considerado como tal en la prensa mundial o en las redes sociales Y esta semana hemos vivido una que es la gota que come al vaso Barça-PSG, expulsión de Ronald Araujo, podemos entrar en el debate si es justa, si no es justa Ese es otro debate aparte, pero el hinchamiento por parte de periodistas y por parte de medios de comunicación Y redes sociales, todo lo que ha sufrido Ronald Araujo, incluso sus propios compañeros como Gundogan Achacándole esa falta, achacándole esa tarjeta roja, achacándole esa decisión Un jugador que recordemos que si no es por él, el Barça estaría fuera contra el Nápoles Que por cierto, todas estas camisetas son de Fútbol Bufo, tienes el link en la descripción El Nápoles es tremenda Un jugador que si no es por él, contra el Nápoles el Barça hubiera estado fuera Porque Araujo paró a la estrella del Nápoles Araujo paró en la ida a Mbappé Y Araujo estaba parando en ese partido de Mbappé En el partido de vuelta Estaba parando en Mbappé, estaba siendo una pieza fundamental Está claro que Araujo tiene sus cosas a mejorar, como en la salida del balón Que está mejorando muchísimo, de hecho el gol del Barça viene por la salida del balón de Araujo Está mejorando muchísimo y creo que cada vez se comete muchos menos errores en la salida del balón Evidentemente tiene aún que mejorar, es joven, es un chaval joven Pero achacarle que una falta que es dudosa, que es roja, que por su culpa el Barça está fuera Y que como puede ser que ese jugador es de no saber nada de fútbol, ni de no tener ni puñetera idea Y esos vienen siempre por los mismos medios, siempre vienen por la misma gente Sabéis la rivalidad que hay también, bueno entre los países latinoamericanos Siempre hay bastante rivalidad a la hora, no a la hora de apoyar a Araujo Que seguro que muchos sí que apoyan a Araujo, muchos argentinos, muchos brasileños incluso Apoyan a jugadores sudamericanos, pero a la hora de decir Eh, no veis como Militao es mejor Esa es la típica Militao mira, es el que era mejor que Militao, mira lo que ha hecho También aficionados del Barça, muchos aficionados del Barça incluso machacando a Ronald Araujo Otros muchos no, yo soy aficionado del Barça y yo soy consciente de que Araujo nos ha dado todo esta temporada De que sin Araujo esta temporada hubiera sido un auténtico desastre Soy consciente de ello Y muchos también lo somos Pero hay otros que, cegados por el periodismo y cegados por las redes sociales Pues achacan a que, a que, como puede cometer ese fan y un jugador de su nivel Bueno, también vimos el otro día con Madrid-Barça una falta muy parecida que no fue roja, no? Y fue amarilla Aunque repito, esto es otro tema y otro debate a la que vamos siempre es a la cuestión, no? Es a la cuestión de cómo se tienen que ganar el respeto el doble que los demás Esto sé que existe, mucho más es decir Reyes, pero esto tú sabes que es históricamente Que ha sido siempre Y es cierto, siempre ha sido esto así Pero que haya sido siempre esto así no quiere decir que no es una auténtica vergüenza Es una auténtica vergüenza No hay palabras para describir sino que Ben Tancur No sea también considerar uno de los mejores centrocampistas del mundo Que Ugarte tenga que trabajar el doble en el PSG para ganarse bien el puesto de titular Son cosas que no se entienden Que no se entienden Que Luis Suárez cuando mordió lo echaron del país y hicieran lo que le hicieron al hombre en el mundial Que es una vergüenza, como le señalaron con el dedo, de esa forma y de esa manera Como si fuera un asesino en serie Son cosas Son cosas Que se ven Que se vieron en el mundial De 2010 cuando tuvieron que echar obligatoriamente a Uruguay Son cosas que se ven Son cosas que se notan La gente no es tonta La gente uruguaya lo ve pero ya Estamos acostumbrados a vivir con esta Con esta realidad Pero no es así Hay que salir, hay que hablar y hay que decirlo Hay que denunciarlo cada vez que pasan estas cosas Hay que denunciarlo No tenemos que quedarnos callados Es igual que cuando nos quieren quitar las estrellas No tenemos que quedarnos callados Tenemos que decir la realidad Tenemos que explicar lo que es Y por qué es Mucha gente va a intentar hundirnos Mucha gente va a intentar hundir a cada jugador Viene la Copa América ¿Os creéis que todo esto que pasa es casualidad? Viene la Copa América Uruguay da miedo Aunque Uruguay en los últimos amistosos lo hiciera muy mal Da miedo Con el entrador que tiene Da miedo con el plantel que tiene Da miedo con los jóvenes que vienen Que ganaron el Mundial Da miedo Uruguay Y necesitan desmotivarlos anímicamente Porque el Araujo esto que le ha pasado La ha desmotivado anímicamente Porque a Alguien Núñez Cada vez que le critican Seguro que le desmotiva Cuando Luis Suárez Salen vídeos en Inter de Miami Que el hombre no puede correr Desmotiva Para reírse de él Que es lo que hacen Cuando sabemos que es un mejor delantero Y por lo menos habría que tenerle un respeto Por lo menos Bueno Son cosas con las que estamos acostumbrados a vivir Pero que tenemos que salir aquí Que tenemos que denunciar Más ahora que viene la Copa América Y no podemos dejar que nos hundan Que nos pisen Es imposible dejar eso Estoy seguro que Bielsa hará un tremendo trabajo Con toda la plantilla Para que psicológicamente vayan bien Vayan enchufados No hay que dejar que nos hundan No hay que dejar que nos hundan Sabemos todas las vergüenzas que hay Pero Sabemos la calidad de estos jugadores Lo repito Lo defenderé siempre Uruguay tiene una de las mejores plantillas del mundo Y para la Copa América Puede competirla Cualquier agua que le hizo a Brasil y a Argentina Y es lo que hay Y es así Chicos Poquito más que añadir Quería únicamente expresarme Con vosotros Sabéis que No subo muchos vídeos Pero voy a intentar subir un vídeo la semana Por lo menos Para Bueno Para deshagarme con vosotros Para ver cosas Para comentar ¿Vale? Seguimos aquí Seguimos a tope Dale like Suscríbete al canal Y nos vemos El próximo vídeo El bicho Y recordad Recordad Que no nos hundan Que no nos hundan Y las camisetas Fútbol ufo El link en la descripción Código reyes Al pecho